hola youtube youtube gracias mis amigos bienvenidos a este vídeo en este vídeo estamos en otro juego de estos satisfactorios y demás y me dice creo que es cuál eres tú o cuál es tu estado de ánimo y está deprimido satisfactorio bueno hay un montón de caritas o simplemente me pregunta cómo estoy supongo yo que sé realmente estoy pues amigable y eso creo que sólo me deja escoger ciertos en específico no sé si es lo que están marcados o sólo algunos bueno me emociona ahora mismo está así así que me voy a poner así porque papá muy bien nivel 1 si me quiere dejar claro ya está en serio pero rápido roja azul amarillo siguiente estoy viendo a ver si me pone anuncios ya sabes de los que dan por culo pues eso quedando y listo un mosaico vale de mayor a menor si se llama así y ahí esto tenemos que limpiar los platos que están un poco cochinos y ya listo no no voy a poner eso y tenemos que colocar la pizza así que la armamos y y acá por este lado arriba y ahí y era una pizza de peperón siguiente vale ya entendí encima de esto la taza y la cuchara no ahí vale tenemos que quitarle estas mierdas fuera 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 y vale tenemos que poner ahora las etiquetas de cada uno este va aquí naranja plátano bueno tomate plátano y hojas de no sé qué ahora armamos un poble vale veamos por este lado realmente los puzles me gustan así que está bien bueno el bol es bastante simple solo es colocarlo y ya la cara del perrito y la poquita listo siguiente nada limpiar las ventanas porque están cochinas ya ah vale ahí está ahora sí siguiente ah 1,2,3,4 vale tenemos que hablar en el plato que está un poco en la mierda pero bueno detalles esto aquí aquí esto grande por acá y esto por aquí como se arreglaron quien sabe vale ya que tenemos que poner los objetos el balón va ahí el avión va aquí y la patineta va aquí falta algo ah el barco no el avión va aquí y el barco va aquí ok ah vale tengo que colocarlo ay ahora vale tenemos que poner sellos este va aquí este va acá aquí y a este lado siguiente amarillo verde tengo que colocarlo en sus lugares eh naranja verde clarito azul violeta rosa otro azul y este azul listo aquí que tenemos que hacer ah mayor o menos vale así y ahí no ah al revés vale ahora sí bien vale tenemos que colocar los bombones este va aquí este va aquí corazón va por acá este aquí en las cajetas de bombones no sé si os ha pasado pero por ejemplo a mí me gustaban varios eh lo que se dicen bombones de estos pero habían otros que no me gustaban nada por los sabores o por el relleno o cosas así pero como digo por algo hay un poco de duda y uno sabe mejor y otros saben como el orto aquí vale me estaba poniendo mal soy idiota vale vale hablando del anuncio vale ahora sí esto aquí el caballo por aquí esta cosa ahí esto aquí este ahí y este lo siento aún no me sé los nombres de las fichas de ajd antes sí me las sabía pero ya no vale primero este luego este luego el gato luego la carta luego esta postal y luego la otra vale y aquí tenemos que colocar varios objetos a ver los voy a mover un poco porque si no no veo un carajo un zapato otro zapato las gafas los cascos por aquí el cable de los cascos por este lado luego tenemos luego tenemos la brújula las otras gafas esto que creo que son camisas otra camisa los tickets de viaje espera un walmart la cámara que va por aquí el mapa creo que es no sé lo que sea el móvil así esto es para ya saben lo que pasa aparte de eso luego los binoculares y esto que creo que era la cartera vale lo voy colocando al principio pensaba que era una switch pero no vale tenemos que colocar toda esta mierda vale esto va aquí este va por aquí seguro vale aquí la carta la postal este va por aquí acá por este lado y acá listo siguiente vale esta carta va para acá esta para acá y esta para el otro lado también verde para allí roja amarilla azul verde verde amarilla popó verde azul amarilla popó y verde peto ahí que había un beso vale tengo que colocarlos para que me den para adelante ahí y y listo nivel completado a ver comida de perro bueno gato perro plan huesos pescado pescado y huesos siguiente vale ahora tengo que meter todo esto donde vaya o donde quepa vale estoy abajo la manopla por aquí creo que va a ver donde me caben las mierdas esto cabe aquí vale ahí no claro es que hay dos vale van juntitas esto por aquí coño joder a ver a ver joño espérate si no no voy a poder sacar esta porquería joder ahí vale las putas cucharitas ahí se quedan aquí aquí cuchillo 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 y esto debería caber aquí a ver tal vez caben aquí o tal vez las estoy poniendo mal a ver ahora joder ya era hora vale algunos de mariposas raras por este lado aquí ahí bajo y aquí vale siguiente vale tenemos que formar la forma que parece un árbol de navidad sabéis un pinito estos ahora listo cuando llevamos 13 minutos un poquito pues seguimos hasta los 20 minutos para que tengáis un vídeo interesante bueno la tijera un boli un cúter que en esta casa por lo menos no se usa lápices a ver que no veo regla estas cosas no recuerdo como se llaman pero esas cosas luego tenemos por aquí un subrayador un clip bastante feo el afilador la goma la escuadra y otro afilador bueno creo que no es la escuadra pero se entiende vale tenemos que poner florecitas vale estaba aquí estaba aquí estaba por aquí estaba arriba estaba por acá aquí este lado arriba también arriba y hojas listo y esto que es juego de mesa creo que es un juego de mesa y lo tengo que colocar para madre mía esto si va a ser un lío y de lo gordo vale voy a tratar de encontrar las esquinas igual siento que esto va a dificultar bastante ¿por qué? porque no sé para dónde tengo que ponerlo yo corro ¿quí? vale ¿y ahora qué? ¿socorro? ¿ahí? ¿aquí? ¿como mierda se arma esto? vale ¿aquí? ¿y ahora? vale por este lado creo que va aquí no no es este es este ¿vale? arriba aquí a este lado y ahí joder ese sí me costó la madre que lo parió vale cremallera no no es una cremallera es la crema de los dientes bueno no crema ¿cómo se ha llamado? o hasta dientes así vale tenemos que colocarlos vale los violetas va por aquí este aquí este aquí y este aquí vale ahora vamos con el rosa arriba arriba y abajo ahora vamos con el verde aquí abajo y arriba ahora hacemos así aquí aquí y ahí azul este y este mirad ahora tenemos relojes tres relojes abajo dos para allá este por aquí este grandote aquí y este de gato por este lado ¿cuánto vamos? vale 18 minutos tenemos otro puzzle madre mía a ver esto se iba a poner bastante jodido creo que son magdalenas o algo así parece digo parece porque no estoy seguro alto a ver como mierda pongo esto falta otra parte de abajo no lo veo quita coño vale esto aquí pueden dar los tosados magdalenas sería más fácil falta una parte de abajo que no sé dónde está literal y eso no mola no sé dónde está a ver voy a mover esto aquí bien ahora tenemos que subir esto primero tengo que colocar la crema esta vez para poder subirlo ahí vale aquí no va ahí ahí quité un trozo sois gilipollas vale este por el otro lado arriba del todo del otro lado y no aquí arriba aquí y en el centro bien vale a colocarlos amarillo con amarillo ya sabes la organización y por colores azul 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 rosa y rosa leto ahora vale ordenar casetín y este es un clásico nunca falla hacemos así este va por acá aquí hay que ver el grano era así estúpido arriba este lado aquí ahí 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 está sube tío tío que se me ha abogado un calcetín no me jodas hijo de puta mierda que lo tengo que colocar igual que los putos calcetines literal la madre que los trajo y yo puedo doñándolos en pareja no no van así tenés que ponerlos donde van para joder más la puta de vida a donde mierda va tío que se me han bugueado se me han bugueado los calcetines que hago socorro no vale vuelto a entrar no te me bugue vale ahora sí estos van aquí muy bien estos van acá perfecto no te me buguees please estos van abajo bien estos van acá ahora veamos donde van estos aquí abajo aquí jirafa aquí no aquí ahora sí o he hecho algo mal pero que falta que coño al revés este aquí sí joder mire mierda vale sellitos termino este y a tomar un poco culo está aquí arriba playa y playa flor y flor listo bien cállate y pues nada está a este nivel nos quedamos espero que hayan gustado estos niveles de este juego y nos vemos en el próximo vídeo bye bye